Relaciones Peligrosas Yo creo que cuando uno se enamora Igual no mides los riesgos De la persona con la que estás Pierdes un poco el piso Y en cualquier momento una relación se puede volver a Una relación peligrosa Una relación peligrosa ¿Lo deberíamos contar? Una muchacha que fue mayor que yo Y entonces fue más como Al oculto pero Ahí No, no Es que son peligrosos y no se cuentan Soy Alex Hernández Y los invito a que sigan mi personaje de Sebastián Los invito a conocer Mi personaje de Sofía Por Telemundo Soy Kevin Aponte y los invito a que sigan el personaje de Alejandro Portillo Soy Alma Matrecito Y yo voy a ser Violeta Verdugo Pero me pueden decir Vivi Soy Danilo Carrera Interpreto a Máximo en Relaciones Peligrosas En Relaciones Peligrosas En Relaciones Peligrosas No se la pueden perder